Yeah, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Una chica interesante, me provoca besarte, seré tan alucinante Poder sentir tu cuerpo, tu calor, tu y yo, en otra dimensión Ven, vamos a bailar, acércate más, más, un poco más, más, ya, por tu forma de mirárselo bien que la vamos a pasar A ver más de tu fuego, nena, más, más, ya, esto es pura química, fórmula fantástica Yo quiero besarte de una manera algebraica, de dos en dos, de tres en tres, solo tú y yo, una y otra vez Dímelo, ¿qué pasó? La gente sin temor, yo sé que tú quieres y te nota como no Vamos a bailar, pégate más, rompe la discoteca Mamacita, me vuelves loco tu boquita, esa carita que me incita a devorarte, acariciarte toda todita Mamacita, me vuelves loco tu boquita, esa carita que me incita a devorarte, acariciarte toda todita Ven, vamos a bailar, acércate más, más, un poco más, más, ya, por tu forma de mirárselo bien que la vamos a pasar Dame más de tu fuego, nena, más, 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 ya, eh Kevin Hero, la adicción, estilo diferente pa' toda la nena caliente ¿Quién produce? Mario Caballero, el castillo, la fortaleza Una chica interesante, me provoca besarte, sería tan alucinante Poder sentir tu cuerpo, tu calor, tú y yo, en otra dimensión Ven, vamos a bailar, acércate más, más, un poco más, más, ya, por tu forma de mirárselo bien que la vamos a pasar Dame más de tu fuego, nena, más, más, ya, eh Ven, vamos a bailar, acércate más, más, un poco más, más, ya, por tu forma de mirárselo bien que la vamos a pasar Dame más de tu fuego, nena, más, más, ya, eh Kevin Hero, Kevin Hero, yeah, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.